Hola, buen día, soy Suzy Trader Profesional y en este vídeo vamos a ver el tema número 2 de mi curso Ask Threading Profesional. En esta lección vamos a profundizar en los fundamentos del trading y el mercado. Este es un tema clave para desarrollar una base sólida en tu camino como trader. Aquí vas a aprender los principios básicos que todo trader debe entender para tomar decisiones informadas y gestionar el riesgo de manera eficiente. Vamos a comenzar, así que prepárate para dominar los conceptos esenciales que guían el comportamiento del mercado. El trading es la compra y venta de activos financieros como acciones, divisas, criptomonedas, índices, entre otros, con el objetivo de obtener ganancias. A diferencia de la inversión tradicional donde el enfoque está en el largo plazo, el trading se centra en aprovechar los movimientos del precio a plazos más cortos. Y existen diferentes mercados financieros en los que se puede hacer trading, como el mercado de divisas que viene siendo Forex y opciones binarias. Este es el mercado más grande del mundo donde se negocian pares de monedas. Forex se basa en el intercambio, mientras que opciones binarias predice la dirección del precio en un tiempo determinado. Las criptomonedas son activos digitales como el Bitcoin y Ethereum, que ofrecen grandes oportunidades de volatilidad. Acciones participan empresas que cotizan en la bolsa de valores. Los traders buscan beneficios en los intercambios de precio a corto plazo. Y los índices representan el rendimiento de un grupo de acciones o un sector específico como el SP500. Por lo tanto, tenemos diferencias entre el trading e inversión. En el trading, el objetivo principal es obtener beneficios en el corto plazo aprovechando los movimientos rápidos del precio. Y esto puede ser minutos, horas o días. Y la inversión, por otro lado, implica mantener activos durante un periodo más largo, que pueden ser meses o años, con la expectativa de que aumenten de valor a lo largo del tiempo. Esta diferencia en el enfoque es lo que define al estilo de cada trader o inversión y sus estrategias para obtener rentabilidad en el mercado financiero. El mercado funciona en relación con la oferta y la demanda. La demanda representa a los compradores o toros que desean adquirir un activo, mientras que la oferta representa a los vendedores u osos que quieren venderlo. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio sube. Y cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Y aquí se los voy a explicar con un ejemplo en vivo. Y para esto voy a utilizar el indicador de soportes y resistencias, el cual lo tenemos disponible en el broker de IQ Option. Me voy a esta parte de indicadores, después otros y aquí está. Doy clic y listo. Aquí se formó una resistencia y en esta parte del gráfico a ese mismo nivel fue un soporte. Entonces es un buen momento para invertir a la baja. Voy a colocar el reloj a cinco minutos y doy clic en el botón rojo. Esto es en el broker de IQ Option. Si no tienes cuenta en este broker, en la descripción está el link para que te registres. Es completamente gratis. Esta operación fue hecha en el gráfico del euro con el yen. Se analizó en una temporalidad de 10 minutos. Y podemos ver cómo el precio de euro yen sube y llega a este nivel de resistencia clave, ya que anteriormente esta resistencia fue también un soporte. Entonces los traders identifican este nivel como una oportunidad para vender o abrir posiciones a la baja. En opciones binarias abrimos esta operación en corto o a la baja. Y en mi curso de Ask Trading Profesional les enseño cómo observar patrones de acción del precio que nos indican que la oferta está aumentando en la resistencia. Esto es una señal para que los traders consideren vender o abrir operaciones bajistas. Cuando el precio toca la resistencia se puede observar un rechazo del nivel, indicando que los vendedores están dominando el mercado en este punto, lo que lleva a una oferta en la resistencia. En esta operación el precio tocó la resistencia y como resultado los vendedores u osos comenzaron a entrar al mercado aumentando la oferta y causando que el precio retrocediera. Esta zona está relacionada con los fundamentos del trading que enseño en mi curso. Y en este curso no solamente vas a identificar soportes y resistencias, también aprenderás a interpretar la acción de la oferta y la demanda en estos niveles para realizar operaciones más precisas. Ya que enseñaré detalladamente cómo se forman estas zonas y cómo las podemos aprovechar para tomar decisiones informadas en nuestras operaciones. Al ingresar a los canales premium de TradingLive vas a tener acceso a mi curso donde vas a aprender a identificar los mejores momentos para entrar y salir del mercado. Además vas a recibir señales exclusivas de binarias y forex que te van a guiar en tus operaciones diarias con estrategias comprobadas. Todo esto está diseñado para maximizar tu rentabilidad y ayudarte a convertir en un trader exitoso y consistente. Estas zonas de oferta y demanda están formadas por los participantes del mercado y es muy importante entender quiénes son estos participantes ya que sus acciones influyen en el comportamiento del precio. Tenemos a los traders minoristas que son personas como tú y como yo que acceden al mercado con capital propio. Utilizan plataformas de trading como esta de IQ Option, el MetaTrader 4 o el MetaTrader 5 o de otros brokers para operar desde sus computadoras o dispositivos móviles. Aunque representamos una menor parte del volumen total del mercado, nuestras operaciones se suman y pueden tener impacto en ciertos momentos, especialmente en activos menos líquidos o en horarios de baja volatilidad. Y también están las instituciones financieras. Estos son los bancos tanto centrales como comerciales. Y estos juegan un papel súper importante en la estabilidad de las divisas, ya que los bancos centrales controlan las políticas monetarias que afectan directamente los tipos de interés y las ofertas y las demandas del dinero. Y los bancos comerciales operan en el mercado de divisas. Estos realizan grandes operaciones para sus clientes o por razones propias comerciales. Y también están las corporaciones multinacionales y los proveedores de liquidez. Cada participante tiene diferentes motivos y estrategias, lo que genera flujos de compra y venta que afectan directamente el precio de los activos. Al entender quiénes son los participantes y actores y cómo operan, puedes anticipar mejores los movimientos del mercado y ajustar tus estrategias de trading en consecuencia. Y esta operación en el mercado de Eurogen ya finalizó y la hemos ganado. Ganamos 83 dólares de una inversión de 100. Y ahora les enseñaré lo que es una zona de demanda y cómo identificarla. Las zonas de demanda no sólo son áreas donde los compradores o toros entran con fuerza en el mercado, sino que también se conoce comúnmente como zonas de soporte. El término soporte se refiere a un nivel en el gráfico donde el precio tiende a detener su caída y comienza a rebotar al alza debido a la fuerte presión de compra. Cuando estamos hablando de zonas de demanda, nos estamos refiriendo al punto donde los compradores o toros consideran que el precio ya bajó lo suficiente para comenzar a comprar, haciendo que el precio se mantenga o suba. Esto es exactamente lo que ocurre en el soporte. Las zonas de soporte se forman cuando la demanda supera la oferta en un nivel particular, creando una barrera que evita que el precio siga cayendo. Este es el gráfico del Euro con el Yen y vemos cómo el precio está cayendo y acercándose a un nivel donde el precio ya ha rebotado anteriormente. Esto indica que es una zona de soporte o zona de demanda. Es aquí donde los traders esperamos que entren los compradores en acción nuevamente y empujen el precio hacia arriba. Entonces aprovecho este momento para entrar en una operación al alza o sube y espero a que el soporte mantenga el precio por encima del nivel de mi entrada durante el tiempo de expiración. Y mientras esperamos a que se desarrolle la operación, voy a aprovechar para explicar un tema que me preguntan mucho. ¿Cuál es el mejor horario para hacer trading? La respuesta depende de los horarios de los principales mercados mundiales y cómo estos afectan la volatilidad del mercado. El mercado asiático o de Tokio abre alrededor de las 0 horas a las 9 horas del meridiano de Greenwich. La volatilidad generalmente del mercado asiático tiende a tener una menor volatilidad comparado con el mercado de Londres y de Estados Unidos y este mercado es ideal para los traders que prefieren los movimientos más tranquilos o estrategias a largo plazo. Y los mejores pares para operar en este mercado son los relacionados con el yen japonés como el euro yen y el dólar con el yen, ya que la actividad en este mercado se centra en las monedas asiáticas. Y el mercado europeo o el mercado de Londres abre entre las 7 y 16 horas del meridiano de Greenwich. La volatilidad de este mercado es más fuerte. Durante estas horas vemos grandes volúmenes de transacciones, lo que genera movimientos más pronunciados en los gráficos. Esto es perfecto para los traders que buscan aprovechar tendencias rápidas y significativas. Y los mejores pares para operar es el euro con el dólar, la libra con el dólar, el euro con el yen y la libra con el yen. Tienen mucha actividad, ya que tanto el euro como la libra están involucrados en este mercado. El mercado americano de Nueva York abre de las 12 a las 21 horas del meridiano de Greenwich. La volatilidad, al igual que el mercado europeo, es bastante volátil, especialmente cuando se sobrepone con las horas finales del mercado de Londres. Esta es una buena franja para traders que buscan aprovechar los picos de la volatilidad. Los mejores pares para operar en este mercado son los que están con el dólar, como el euro con el dólar, el dólar con el yen, la libra con el dólar y el dólar con el canadiense. Estos son los más activos. La sobreposición de los mercados, el de europeo y el de Estados Unidos, es de las 12 a las 16 horas del mismo meridiano. Esta es la franja horaria con mayor volatilidad, ya que ambos mercados están activos al mismo tiempo. Y aquí es donde suelen ocurrir los movimientos más grandes del día. El de Asia y el de Europa es el de las 7 a las 9 horas. También hay una pequeña ventana de superposición entre el mercado asiático y el europeo, aunque la volatilidad es menor comparada con la sobreposición de Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el mejor horario? Eso depende de tu estilo de trading. Si prefieres movimientos rápidos y volátiles, la sobreposición de Europa y Estados Unidos es ideal. Pero si te gustan los mercados más tranquilos, el horario del mercado asiático puede ser mejor para ti. También considera tu disponibilidad. Es importante operar en horarios donde puedas estar concentrado y seguir los movimientos del mercado con atención. Entonces, los horarios de los mercados influyen directamente en la formación y efectividad de las zonas de oferta y demanda. Esto se debe a que el volumen de operaciones y la volatilidad varían según el mercado que esté abierto. Durante horarios de alta actividad, como la superposición entre los mercados europeo y estadounidense, se producen más operaciones, lo que genera más presión en las zonas de oferta y demanda. En mercados con menos actividad como el asiático, las zonas tienden a formarse más lentamente y con movimientos más suaves. Por lo tanto, los horarios determinan cuánta fuerza tendrá una zona de oferta o demanda y cómo va a reaccionar el precio al llegar a esos niveles. Y como ven, aquí ganamos esta operación. Y ambas operaciones fueron ganadoras, lo que comprueba la eficacia de conocer y aplicar estos conceptos. Si deseas ver el tema número uno, puedes encontrarlo en el video anterior de la lista de reproducción. Y para acceder a los próximos temas, únete a mi comunidad de trading. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te ayude a ser más rentable en tu trading. No olvides darle me gusta y suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.